El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Cruz, acompañado por el segundo secretario José Ramón Machado Ventura y otros dirigentes, recibieron este viernes, al pie de la escalerilla del avión, al segundo grupo de colaboradores cubanos de la salud que llegaron de Brasil después de cumplir con su misión. En este vuelo regresaron 201 profesionales, de ellos 143 mujeres, en su mayoría jóvenes. En el grupo estaban representadas todas las provincias del país, incluido el municipio especial, Isla de la Juventud. Al darle la bienvenida, Raúl lo felicitó por estar de regreso en la patria. Muy feliz por la presencia de nuestro general de ejército, Raúl Castro, y la presencia de todos los dirigentes que han dado esta bienvenida, y muy satisfecha, muy feliz. Realmente estamos viviendo un momento de gran emoción. Ahora, llegar aquí a ver a General de Ejército, imagínense, una emoción increíble, al abrazarlo, estrechar su mano, al recibir la felicitación de todos los presentes aquí, realmente valió la pena nuestro trabajo. Ante los pronunciamientos amenazantes y provocadores del presidente electo, Jair Bolsonaro, Cuba decidió retirar la misión médica de Brasil, con el dolor de dejar a una población necesitada de los servicios de salud. Para mí es un orgullo, primero, porque estoy regresando a mi patria, voy a regresar junto a mis seres queridos, y con la satisfacción, como le dije, del deber cumplido. Y creo que voy a terminar diciendo, un viva Brasil y un viva Cuba, porque las naciones no son unidas por los gobernantes, las naciones se unen por los pueblos. Ni Bolsonaro ni nadie va a quebrantar esas relaciones que hoy en día se quedaron más estrechas entre Cuba y el pueblo brasileño. En cerca de 3.000 municipios de Brasil, trabajaron los colaboradores cubanos de la salud, quienes dejaron una huella de amor, cariño y profesionalidad. Su labor se extendió a 34 distritos especiales indígenas, reconocidos como zonas de extrema pobreza de la Amazonía brasileña, donde nunca habían llegado los servicios de salud. Fue un trabajo y una labor muy bonita realizada en una población muy carente, porque estuve la oportunidad de trabajar en una de las zonas de Brasil más fuertes, porque es el nordeste, en una ciudad del interior. Era la única médica cubana, la única representación, en una ciudad donde inicialmente no se aceptaban a los médicos. Dejo muchos amigos, dejo pacientes que en el día a día nos daban la muestra de gratitud, de satisfacción por los servicios prestados por nosotros, con la mejor forma de agradecernos, con un sonriso, como ellos falaban, y en este caso con una sonrisa en la boca y con aquel abrazo, con aquella eterna amistad que va a prevalecer, porque los llevo todos en mi corazón. Además de eso, dejé personas que quiero, amigos que quiero, como si fuera una familia. El programa Más Médicos, impulsado por la expresidenta Dilma Rousseff, comenzó en el año 2013. En él trabajaron más de 20.000 colaboradores cubanos, quienes atendieron a unos 113 millones de pacientes. Esta misión para mí fue una experiencia diferente. Yo estuve en misión internacionalista en Venezuela y después ahora en Brasil. Para mí fue algo maravilloso porque sentí el cariño de ese pueblo que nos necesitaba y que nos necesita mucho. Fui muy bien acogida en el municipio donde yo estaba. Fueron momentos de tristeza, alegrías, lágrimas, sobre todo en este momento de despedida del pueblo, de la gente muy humilde y pobre, que se quedó desasistida, porque el municipio donde yo estaba estaba cubierto totalmente por médicos cubanos. y a mi casa llegaron de todos los lugares pacientes a despedirse. Me pidieron disculpas, que eso no había sido ellos, que ellos necesitaban a una doctora como yo. Ellos me pusieron de nombre mi doctoriña cubana, mi doctoriña de mi corazón. Eso fue algo realmente importante para todos y yo sé que yo hice una buena labor allí y sé que sembré mi precedente y que hice todo lo mejor por ese pueblo. Fue un ejemplo de humanismo y consagración de estos hombres y mujeres que con su labor se han ganado el respeto y la admiración de muchos pueblos del mundo. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.